La Universidad Católica del Norte comunicó a través de una declaración escrita su decisión de cerrar el jardín infantil Taquinqui, que presta servicios a los hijos de estudiantes, a partir del 1 de febrero del 2025, medida que surge como una respuesta de sustentabilidad del proyecto, que ha estado en funcionamiento desde el 2009. Lamentamos profundamente esta determinación de la Universidad Católica del Norte, que entendemos que es fundada en razones financieras y administrativas. Sin embargo, hoy día, como Junta Nacional de Jardines Infantiles, tenemos toda la voluntad de que este proyecto pueda continuar adelante, en especial para las familias que hoy día están desarrollando el proceso de aprendizaje y acompañamiento de cada uno de los párvulos y lactantes. De nuestra parte está la voluntad, nos hemos sentado a conversar en una jornada extendida con las familias, y además de ello también con la universidad, con el rector, con las vicerrectorías, para ver la posibilidad de esto. El Jardín Taquinqui fue creado con el objetivo de apoyar a los estudiantes que son padres y madres, facilitando su labor académica. Sin embargo, la universidad ha determinado que la dinámica operativa del jardín es deficitaria, y su continuidad requeriría inversiones y mantenciones que no puede asumir en el corto y mediano plazo. Sería prudente que se pudiera extender un año más la atención, y de ese modo, con anticipación, dar aviso a las familias para que puedan ser reubicadas. En caso de que la determinación se mantenga, vamos a nosotros a prestar toda la colaboración de acompañamiento y de reubicación de cada una de las familias y sus párvulos. Nosotros estamos dispuestos a poder prestar todo el apoyo, la colaboración, también facilitar el apoyo a las funcionarias, así que requieren algún acercamiento a nuestro proceso de selección y que puedan ser parte de nuestros jardines infantiles. Hoy, Junji presta total colaboración al Jardín Taquinqui y, por supuesto, también a la Universidad Católica del Norte en salir adelante en esta situación. El director de Junji, Antofagasta, también se pronunció sobre el funcionamiento de jardines a través de transferencias de fondos, destacando la importancia de evaluar alternativas en este contexto. Los jardines vía transferencia de fondos son jardines que operan en base a una entrega de recursos. Son entidades, por ejemplo, universidades, las corporaciones municipales, el Hogar de Cristo, por ejemplo. Estas entidades lo que hace Junji es transferirle recursos mediante la asistencia de los niños y niñas. A mayor cantidad de asistencia, o si sobrepasa el 75% de asistencia, se transfiere la totalidad de la remesa, es decir, cerca de 10, 12 millones de pesos, dependiendo de la cantidad de niños y niñas, para la administración del jardín. Y son las entidades las que administran los jardines infantiles. Estas entidades son las que están encargadas de generar el pago de las remuneraciones, ver las condiciones, ver la mantención. Entonces, en ese sentido, nosotros, cuando se genera el cese de un convenio, nosotros no podemos continuar transferiendo esos recursos. Ahora bien, el cese de convenio se nos informa ahora con 90 días de anticipación y ya debería generarse el cierre a enero del 2025. En respuesta al cierre, la UCN ha decidido implementar una beca especial para estudiantes que necesiten apoyo para el cuidado de sus hijos e hijas, buscando mantener el beneficio de alguna forma. La idea tampoco es que se cierre el jardín, porque, pucha, como padres, trabajadores, estudiantes, todos tenemos derecho a que nuestros hijos también puedan estudiar y nosotros también a ejercer. Todos acá estamos formándonos para profesionales y las que son dueñas de casa, que también es un labor, quizás no remunerado, pero es un trabajo. Al final el descontento es de todos, no es solamente de los alumnos, también de los padres externos. El presidente de la Federación de Estudiantes de la UCN también expresó la postura de la federación frente a esta situación, señalando la preocupación de los estudiantes. Bueno, como mencionábamos en el comunicado de ayer, nosotros condenamos la postura de la universidad y consideramos una falta de la dignidad que se haya considerado siquiera una solución de 50.000 pesos, entendiendo que por la realidad del sector y de los jardines privados, que cada jardín cuesta aproximadamente 300.000 pesos, media jornada siquiera. Como federación, seguir con estas intenciones de recorte de presupuesto, porque no es primera vez que recortan presupuesto directamente al estamento estudiantil, ya se vio con las becas de alimentación a algunos deportistas, bajaron los presupuestos de manera transversal en la universidad por la crisis económica que está atravesando. Nuestra postura como federación será levantar una moción de paro. La UCN ha manifestado su disposición a mantener un diálogo abierto con los afectados, buscando soluciones que equilibren el cuidado familiar con la sostenibilidad de la universidad, un aspecto crucial para el futuro de madres y padres que estudian y trabajan en UCN.